Si piensas que te estoy haciendo daño En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen sobrando No quiero ser la causa de tu llanto Jamás pensé que amarte fuera malo La culpa es del maldito corazón Sobrado como potro del bocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Quiero adiós que los sueños Te curen las heridas que te causo mi amor Y vamos con todo mi pecado norte Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Necesitas un hombre Que no sepa quererte Y ese no puedo ser yo Y ese no puedo ser yo No puedo ser yo No puedo ser yo No puedo ser yo Y ya